Saludos amigos y muchas bendiciones a aquellos que siempre están pendientes de los videos que sube la cámara viajera. Quiero hablarles de un tema de actualidad, de ese estira y encoge que hay en nuestro país entre las órdenes que da el presidente Nayib Bukele y las órdenes que dan los señores diputados, los que antes se les conocía como los padres de la patria. ¿Quién tendrá la razón? La tendrá el presidente, la tendrán los diputados. ¿Sabía usted? Los dos tienen la razón. El presidente pues es nuestro presidente. Los diputados tienen un poder que el pueblo les ha dado a través del sufragio, a través del voto. Lo que sucede no es que ellos no entiendan la situación. Ellos, los diputados, los que son número mayoritario, los de la oposición más grande, no es que ellos no entiendan. Ellos reconocen que tenemos el mejor presidente del mundo. Los periodistas, los presidentes, los estadistas, los analistas, los comentaristas, las personas de bien, las personas de mal, los altos, los bajos, los de los países pequeños, la gente de los países desarrollados, todos reconocen y valoran que el Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, tiene el mejor presidente del mundo. Los únicos que no pueden decir sí son los diputados de nuestro país, El Salvador. Es que el momento que ellos digan que sí, el momento que los diputados de la oposición digan, no hombre, Nayib Bukele es tremendo, es el mejor presidente, es como que estuvieran votando por él. El momento en que los diputados de la oposición digan que Nayib Bukele es un gran presidente, ellos están eliminándose automáticamente, están eliminando su partido y están votando por las nuevas ideas de Nayib Bukele. Por lo tanto, a ellos no les conviene decir que Nayib Bukele está en el camino correcto. Pero todos los salvadoreños sabemos, reconocemos y entendemos en este cerebrito humilde que tenemos todo picado de los mosquitos, pero entendemos que jamás en la historia habíamos tenido un presidente como Nayib Bukele. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen todos nuestros países de Latinoamérica, todos los países de Interamérica, todos los países de los distintos continentes, el planeta completo está pidiendo al señor Nayib Bukele como líder de los presidentes del mundo. Entonces, por lo tanto, mis amigos, he de decirles que tenemos un gran presidente. A los dirigentes, a los dueños de la oposición, ¿saben qué les podemos decir? Felicidades por ser tan valientes. Ustedes que se oponen son valientes de verdad. No es nada fácil oponerse ante esta avalancha, porque a Nayib Bukele ahora lo sigue el 98%. Y con un 2%, mantenerse firme y luchar contra un 98% no es de cualquier persona. Ustedes, señores de la oposición, se merecen mucho respeto. Ustedes son muy valientes, son muy valientes de verdad, se los digo de corazón, son muy valientes. Oponerse ante tanta gente y ante un presidente que es el mejor del mundo no es nada fácil. Gracias por estar presenciando nuestro video de la Cámara Viajera. Le invitamos a usted a que se suscriba, a que le dé like y comparta nuestros videos. Que de esa manera también active la campanita para que este canal le comunique cuando subamos un nuevo video de la Cámara Viajera de Faustino Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!